¡Suscríbete! 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 ¡Belema! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Mu That was! Fole! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dé volts? ¡Stanните! ¡Bien! 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 ¡Gernaro! ¡Venga, vuelve! ¡Súbelo! ¡Apúralo ahí! ¡Ya, ya! ¡A того! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Ale, dale! ¡Solo, controla! ¡Gira, gira! ¡Buena! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí, ¡eh! ¡No se mueva, o perro! ¡No se mueva, o perro! ¡No se mueva, o perro! ¡Ale, perro! ¡Ma, ma, ma! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Aa! ¡Gracias!